Una semana nacional de vacunación de reforzamiento a lo que ya se hace en marzo, eso es en el próximo mes, en septiembre. Se pretende ahorita tratar de cubrir la meta anual, que son 8 mil dosis, ya hayamos 4 mil al momento. Entonces queremos reunir esas 4 mil en septiembre, lo que resta del año va, pero es un poquito más intenso. De hecho esto viene a nivel nacional, nos apoyamos de gente de servicios estatales de la salud, algunas asociaciones, clínicas veterinarias y campaña con campaña han estado colaborando de manera voluntaria. Ahorita también pensamos agregarnos a lo que es la feria de la salud que va a haber aquí en Delicia próximamente, donde también estaremos brindando los servicios de la vacunación de la vida. No? 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 Gracias.